Hola a todos y bienvenidos nuevamente. Luego de los allanamientos que se produjeron en oficinas y domicilios de personas relacionadas con la empresa Intense Life en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, de los cuales numerosos medios de comunicación se hicieron eco, la respuesta por parte de las autoridades de la empresa no demoró en llegar. Y es que estaban interesados justamente en llevar tranquilidad a todos los inversores, así como a las personas que estuvieran prontas a invertir en esta empresa. Sin embargo, y respecto de estos mensajes, he encontrado al menos 6 cosas que me resultan al menos confusas. Y es lo que voy a compartir en este video. Así que sin más introducción, ¡vamos por el video! Bueno, el primer punto confuso que encuentro entre los mensajes del director de Intense Life, aunque al menos el más inocente de todos, es que siempre al saludar, él se refiere a las personas como empresarios. Dice, hola empresarios, hola familia. Hola empresarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Que disfruten de un excelente inicio de mes, familia. Y realmente yo pienso que una persona que es un empresario, es una persona que tiene la capacidad y la posibilidad de tomar decisiones sobre una empresa. Y claramente esto no pasa con las personas que tienen invertido su dinero en esta plataforma. Y luego, familia claramente no son. Luego, si son inversores, debieran tener la posibilidad de tener acciones de la empresa. Si son socios de la empresa, tienen que tener la posibilidad de acceder a los estados contables de la empresa, así como de tener sus acciones o sus cuotas de participación a disposición. También tienen derecho a asistir a las asambleas de accionistas donde se voten cuestiones importantes de la empresa. Todo esto yo no he visto que se comunique, que se diga, ni que nadie haya tenido la posibilidad de hacerlo. En segundo lugar, y respecto de los pagos, hay muchísima preocupación por parte de muchos participantes que no han logrado hacerse de los mismos. Pero cada vez que hacen un reclamo o un comentario en los grupos de Telegram, son inmediatamente silenciados por otros participantes y les dicen, este grupo no es para quejarse, reclamar o dar comentarios negativos sobre la empresa. Acá solo se hablan cosas positivas. Y cuando solicitan el teléfono de alguien del servicio técnico, no le dan ningún tipo de contacto y nadie conoce a ninguna persona del servicio técnico. Creo que esto es una cuestión que, en su caso, debiera solucionar la empresa. El mensaje que han hecho circular respecto de este punto en particular, lo dejo a continuación. La clave token está totalmente bloqueada por el momento, porque estamos haciendo los pagos. Está bloqueado porque no queremos que la empresa pague doble, que se equivoque, que provoque errores en los pagos, porque a algunos les puede salir pago doble y todas esas cosas. Así que por eso está bloqueado, para que no puedan hacer transferencias ni activaciones por el momento, para que ninguno tenga inconveniente. Es decir, ¿están bloqueando los pagos porque tienen miedo de pagar dos veces? Al menos raro. Luego, el director de la empresa dijo en la reunión de Zoom que tienen que quedarse tranquilos los inversores respecto de las personas que hablan mal de la empresa. Porque mientras más mal hablan de la empresa, más publicidad le hacen y más inversores consiguen. ¿Será así? Luego, el director de la empresa, el director de expansión de la empresa, dijo algo que repite permanentemente cada vez que tiene oportunidad. Y es que el allanamiento, los allanamientos, los domicilios de la firma en San Nicolás fueron completamente irregulares porque la justicia no concurrió con la prensa. ¿Por qué si tanto dicen que lo quieren hacer de forma legal? ¿Por qué no llevan la prensa? ¿Por qué no investigan? ¿Por qué no se hacen las cosas de forma legal? ¿Realmente la justicia tiene que ir con la prensa para realizar un allanamiento de un domicilio? A mí me parece al menos algo extraño. También, y respecto de los medios que publicaron notas sobre Intense Life, hizo un comentario como que no había que hacerle caso a medios que no estaban inscriptos. Y también dejó un comentario un tanto altanero para con los medios de comunicación. Yo quiero entrevistarme con ellos para que verdaderamente conozcan qué somos nosotros como empresa. Y hay que se den cuenta y salgan de toda su ignorancia que no tienen absolutamente nada para decir. Dicen, cayó Intense Life. Cayeron ellos por imbéciles, porque nosotros jamás, para que caiga nuestra empresa, tienen que cortar el maldito internet, porque eso jamás va a suceder. Jamás Google cortaría el internet para la Argentina o para nosotros. Así que quédense tranquilos, señores. Otro comentario que me hace mucho ruido es este de recuerden empresarios que ustedes ya no tienen que trabajar ni mendigar por un trabajo con un salario mínimo desde que están en la empresa. Entonces me pregunto, ¿y los choferes que tienen trabajando en la empresa, que están mendigando por un salario, haciendo su trabajo todos los días? ¿Qué evita entonces, además si conocen el negocio y están tan conformes con él, que a poco de cobrar su primer sueldo, no renuncien e inviertan completamente todo este salario en esta empresa maravilla? Luego, y en sexto lugar. Cuando Apple, Amazon, Facebook y Google fueron citadas al Congreso de Estados Unidos en julio de 2020, no recuerdo que los directores de ninguna de estas empresas le hayan pedido a los accionistas que ayuden a defender a las empresas. Sin embargo, en las redes sociales y en particular en Telegram, circulan audios donde el director de expansión le solicita a los inversores que defiendan a la empresa, que defiendan la legalidad de la misma, que digan que es una empresa de crowdfunding de transporte y que compartan las constancias de inscripción que tienen en un archivo para dar tranquilidad y confianza a los nuevos posibles inversores. A partir de ahora necesito que empiecen a mostrar la parte legal de nuestra empresa y también aprendan a defender el negocio como tiene que ser. Empresa de los Estados Unidos, empresa que compra vehículos con el crowdfunding, saca la rentabilidad y paga a sus inversionistas. No vendan el negocio como si fuera una empresa más del montón. Necesitamos que aprendan a vender el negocio y no demos mucho que hablar a las personas. Tenemos que hacer eso. Nosotros somos una familia y nosotros vamos a defender este negocio con el corazón, con el pecho, poniendo en todo momento tranquilidad y seguridad a cada una de esas personas. Ahora, esto de defender a la empresa, ¿no es algo que debieran hacer exclusivamente las autoridades de la misma? Bueno, y estos son al menos 6 comentarios que me hacen ruido respecto de la plataforma de Intense Like. Si te gustó el video, te pido que lo compartas con tus amigos y le des like. Y si no lo has hecho, que te suscribas al canal y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando se publiquen más videos como este.